Debido a los cambios que llevó a cabo el Infonavit en sus reglas, la venta de viviendas de interés social y medio tuvo una baja de entre 15 a 20% en el Estado, informó Ari Adler Brodman, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadá. Estamos trabajando con todo el esfuerzo del mundo para poder recuperar el paso, si bien no lograr lo que estábamos acostumbrados a lograr. Las reglas no son muy favorables a nosotros, pero son las reglas y las vamos a acatar y yo espero que los ritmos que ya se están recuperando lleguen a niveles normales hacia fin de año y que podamos tener un 2020 prácticamente como estamos acostumbrados. Mencionó que después de muchos años en Cancún no se llegará a la meta establecida de 17 mil viviendas al año colocadas en el Estado, ya que los subsidios por parte del gobierno federal ya no se están dando, pero los créditos de las viviendas incrementaron. Es muy pronto para decir, pero creo que este año nos vamos a quedar a lo mejor un 15 o 20% abajo de la meta y a lo mejor ya el próximo año podemos estar en niveles a los que estamos acostumbrados, 17 mil viviendas al año. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que a esto se le suma el incremento de los materiales de construcción que dieron como resultado una fuerte alza al costo de las viviendas. Comentó que cada año se construyen 17 mil viviendas en el Estado, las cuales abarcan todos los rangos, pero el más importante es de entre 500 mil y 800 mil pesos y se venden por medio de Infonavit. Vivienda, bueno, estamos hablando prácticamente en su totalidad de vivienda comercializada a través del Infonavit, que ya abarca todos los precios, pero el rango más importante está en vivienda de 500 a 800, de 400 a 800 mil pesos más o menos. Esa es, digamos, la parte más gruesa de la pirámide. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huytrón.